Daneidi Barrera, más conocida como EPA Colombia, la mayoría de las veces está envuelta en escándalos en las redes sociales, pues ha tenido algunas diferencias con creadores de contenidos. También se ha visto envuelta en problemas con sus productos de belleza, entre otras cosas. Una de las últimas noticias de Barrera es acerca de su situación con su ex contadora Jenny Saldarriaga, pues esta no quedó en buenos términos con EPA Colombia y habló a través de un video manifestando que revelaría la verdad detrás de las ganancias de Daneidi. Ante esto, la creadora de contenido se adelantó a su ex empleada y aseguró que todo esto hace parte de un documental con el cual buscan crear un escándalo para dañar su imagen y la de su marca. Daneidi ha buscado seguir con su vida y sus publicaciones, las cuales se enfocan en momentos graciosos, preparativos para eventos y promociones de sus queratinas. En las últimas horas, la empresaria desató todo tipo de opiniones en las redes sociales luego de publicar un particular video en donde aparece junto a su perro. Daneidi aparece grabando con su mascota en brazos y anuncia que lo besaría al estilo de una novela colombiana. En el video se puede observar cuando la joven le dice a su perro llamado Burbuja que se van a besar como si fuera la novela Pasión de Gavilanes, por lo que se gira y le indica que le lama la boca. La empresaria comienza a besarse con el canino, cerrando sus ojos y rozando la lengua con los labios. Buscamos novia, mi baby está en calor, escribió la joven creadora de contenido en el video donde ubicó algunos emojis. Pese a que ella consideró gracioso este video, los seguidores y usuarios de Instagram arremetieron contra EPA Colombia por pasarse con esta idea asquerosa, pues esta acción que podría parecer inofensiva, puede ser muy peligrosa para la salud de sus dueños, dado que en la boca de los perros se puede alojar cientos de bacterias y virus. Debido a la gran cantidad de cuestionamientos, EPA Colombia compartió una nueva historia con la cual intentó justificar el beso y de paso le envió una indirecta a Diana Celis, su exnovia. Ellos no entienden nuestro amor. Tú llegaste a mi vida cuando creí que esta se había acabado y no tenía sentido. Tú llenaste mis vacíos y te convertiste en la mejor compañía del mundo. Dios te puso en mi camino y él sabe que cuando estoy triste tú me acompañas a bañar y más que nadie sabe que contigo podré contra todo y no necesito a nadie más en mi cama, pues gracias a ti no duermo sola y lo hago tranquila. Te amo burbuja, te amaré toda la vida, escribió. Por el momento la joven no quiso decir nada más y sigue mostrando su labor con su emprendimiento de queratinas. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? ¿Qué piensas de este video que publicó EPA Colombia junto a su perro? Para nosotros tu opinión es muy importante, las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!